Privilegio que le corresponde al licenciado Pedro Antonio Valdés, director ejecutivo de la Feria del Libro de Santo Domingo. A continuación, con la proclamación del ganador, el director de la Feria del Libro. Buenas noches. El Ministerio de Cultura, la Dirección General de la Feria del Libro, la Fundación Eduardo León Jiménez y la Cervecería Nacional Dominicana acogiendo el veredicto unánime del jurado, otorgan el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2014 a la obra El Político, Radiografía Íntima del autor León Tebrea. El jurado la valora por constituir un estudio académico de alto nivel que nos ofrece una visión universal del personaje político en el proceso de la historia de las ideas y de los cambios de las sociedades en las que lo político ha sido un factor primordial. del premio nacional del libro 2014 por la obra La Política, Radiografía Íntima de León Tebrea. Vamos a solicitar al autor-reglador León Tebrea compartir unas palabras con nosotros. La investigación de un camino que no era directo ni progresivo, no era un punto de partida que iba rectamente hacia un final con sabido. Había muchas acechanzas, había muchos escondrijos, aún había muchas preguntas sin responder y aún quedan muchas todavía. Podría recordar quizás un trozo del prefacio de la segunda edición francesa del capital de Marx, cuando dice que en la ciencia no hay caminos reales y que aquel que quiera alcanzar su luminosa escumbre tiene que escalar las montañas por los caminos más escarpados. Tratando de evitar sesgos, por eso quien lee mi obra se dará cuenta que no hay un ejemplo de político dominicano. En ningún momento no hay un ejemplo de un partido político dominicano evitando precisamente que yo proyectara mi subjetividad y con ello se se haga la obra. Yo no quiero hablar mucho, pero sí quiero recordar, dar las gracias a mi familia, a mi esposa Rosa Solís y a mis hijos José Eduardo que está presente y mis otros hijos. Hablar y dedicarle también esta obra a unos amigos que se fueron hace mucho tiempo. Yo quiero dedicar este momento a Miguel Alponseca, a Condecito y a Rafaelito Caldozano. Creo que ellos merecieron sus premios. Gente brillante que contribuyeron con ideas, que contribuyeron con la acción política, que contribuyeron en este país de manera generosa, sin buscar interés en llevar la felicidad y la democracia a este país. Yo me he prometido continuar trabajando en el mismo tema y quiero hoy, como lo hice el día de la puesta en circulación de este libro, comprometerme a llevarla a feliz término. No voy a hacer una automutilación. No voy a automutilarme. Voy a trabajar hasta el final. Ningún tema me va a sacar. Esa palabra la expresó Sartre. Precisamente cuando un autor que muchos de ustedes, quizás uno tiene más edad, conoce, George Pulitzer, dejó la psicología para entrar a estudiar una filosofía que nunca llegó a alcanzar profundidad como fue el proyecto de él de la psicología concreta. No quiero cansarle más. Solamente quiero darle las gracias a todos por estar conmigo aquí en este momento. Tan emocionante. Y darle las gracias al poeta Tony Rapport, que me acompañó tanto en la puesta en circulación como en este momento aquí. Gracias a todos. De hecho, el veredicto del jurado está basado en su selección por constituir un estudio académico de alto nivel que nos ofrece una visión universal del personaje político en el proceso de la historia de las ideas y de los cambios en sociedades en que lo político ha sido un factor primordial. Dice el jurado que este es un ensayo didáctico de los mejores de su tipo en América Latina. Con las palabras del autor ganador concluye este acto de anuncio y entrega del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez. En nombre de la Fundación Eduardo León Jiménez y la Cervecería Nacional Dominicana, agradecemos la presencia de todos esta noche y les invitamos a compartir un brindis en honor al ganador en el foyer de entrada de esta Sala Aida Boneri de Díaz. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. La lectura es el rostro que te identifica Un país de lectores es un país que progresa. Progresa tú con la lectura de mano de la cultura. La lectura es el rostro que te identifica. La lectura es el rostro que te identifica.